El técnico de River, Martín de Michelis confirmó el regreso de dos jugadores claves para el partido contra Argentinos Juniors. En conferencia de prensa Micho declaró, fue un partido perfecto para Belgrano. No podían convertirnos y de tres situaciones, nos hacen dos goles, dejando claro que la derrota fue producto de errores defensivos. La baja de Mamana, que obligó a de Michelis a poner a Enzo Díaz en el puesto de defensor central, fue un factor clave en la derrota. A pesar de que Díaz puede desempeñarse en esa posición, no es su lugar habitual y sufrió en el partido ante Vegetti. Sin embargo, el DT confirmó que Díaz jugará de arranque ante Argentinos. Pero la noticia más esperada por los hinchas de River fue la confirmación del regreso de dos futbolistas. Agustín Palavecino entrenó con nosotros esta semana y David Martínez recién está empezando a entrenar. Creo que los dos van a estar aptos para el próximo partido, dijo de Michelis, generando un gran revuelo en los fanáticos. Es probable que ambos jugadores integren la lista de convocados y formen parte del banco de suplentes, pero con la baja de Mamana, no se puede descartar la posibilidad de que Martínez juegue como segundo marcador central. La incertidumbre y expectativas siguen intactos mientras los días y entrenamientos en el River Camp avanzan. ¿Quiénes serán los elegidos para el partido ante Argentinos? Los hinchas tendrán que esperar para conocer la respuesta. Millonario, ¿crees que ante la necesidad Martínez debe jugar de arranque, o hay que cuidarlo y poner a Díaz nuevamente? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu opinión es muy importante para el más grande. Suscríbete al canal porque en cualquier momento te voy a estar actualizando con más noticias. Abrazo de gol millonario.